Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Mi nombre ya lo conocen y esta es una edición más de Soy Adicto al Papa Benedicto. Hemos celebrado una de las grandes solemnidades del año, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y Soy Adicto al Papa Benedicto no podría ser indiferente a esta fecha, pues el tema que tratamos aquí es el Papa, el mensaje que el Papa nos trae a los jóvenes. El día de hoy vamos a seguir profundizando más en el tema del camino de fe del joven hacia Dios. Y el Papa nos va a decir, os invito a intensificar vuestro camino de fe en Dios. El Papa nos invita a que cada uno de nosotros ponga los medios necesarios para que esa fe pequeñita que nos ha dado, porque la fe es un don, tú lo sabes, siga creciendo. Por eso él quiere que tú y yo intensifiquemos con normas de vida, con un plan de vida, con un horario que indique bien lo que podemos hacer para seguir creciendo en fe a Dios. Por ejemplo, algo muy bonito sería que tú al acostarte y al levantarte te acuerdes de Dios con una oración, un ave marido, un padre nuestro o una oración mental. Pues de ese modo tú ya estás intensificando ese camino de fe en Dios. Luego también el Papa nos dice que tú y yo somos el futuro de la sociedad y de la iglesia. Y no se equivoca. Y es una frase que muchos nos dicen. Los jóvenes de hoy somos el futuro del mañana. De ese modo, si tú y yo vivimos y practicamos nuestra fe, si defendemos esa fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, cada día seremos mejores y dejaremos a la próxima generación ese gran ejemplo de fe, ese gran ejemplo de vida. Porque no te olvides que Fray Ejemplo es gran predicador. Luego también el Papa nos va a decir que es vital tener raíces y bases sólidas. El buen cristiano, el cristiano practicante, debe tener raíces y bases sólidas. Si no tenemos una raíz y base sólida, no podemos predicar. Tenemos que creer, tenemos que amar aquello que la Santa Madre Iglesia nos da. No podemos dejar de lado todas esas enseñanzas, todos esos ejemplos. Y es vital defender el mensaje de la iglesia en estos tiempos, pues muchas veces es atacada y constantemente está siendo atacada. Nosotros como jóvenes que tenemos todo por delante, que tenemos virtudes, cualidades, que no somos mancos ni cojos. Tenemos ese deber de defender la fe y hacer eco a lo que el Papa nos dice. El Papa Benedicto, preocupado por el problema de la fe que se está viviendo en estos tiempos, esa ausencia de fe, ha invitado a un año de la fe. Este año de la fe comenzará el 11 de octubre de este año y acabará el octubre del próximo año. Es un año en el que el Papa nos está invitando a pensar más, a creer más y amar más a Dios. El año de la fe será un año muy hermoso y te invito a que visites el portal web del Vaticano que es www.vaticanva.com en donde vas a encontrar mucha información referente a la fe y vas a encontrar muchas cosas que el Papa te está diciendo a ti y a mí, queridos jóvenes. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero encontrarlos en una próxima oportunidad en Soy Adicto al Papa Benedicto. Así que conmigo será hasta la próxima. ¡Chau!